Ya, estamos en cámara en vivo. Ajá, en vivo. Tenemos a la hermana Eliana en su presentación show. A mí no me enfocé a este. El primer líder con su música más de sí. Como es de costumbre. Ya empezaste a rellame, ya, ya todo está. Anda vestido hoy en termudas. En las cholitas nuevas. No puede ser una celita de un saco. A ver, van a ver qué es escondiéndose de la cámara. No sea pene, no sea pene. A ver, primo. ¿En qué? Vamos a ver. Yo también me acabo de levantar. Yo también me acabo de levantar. Yo también me acabo de levantar. Un tiempo que he sufrido por tu amor Oscura es una edad de su herimiento La vista es una edad de tu depurso Tú eres el amor de tu acción de limbo Tus padres de recuerdo llegan a tu amor Como tú quieras Tus padres de recuerdo llegan a tu hermosa La vista es una edad de tu hermosa Y está ya el dolor El amor eterno Es inusible Adiós y un gran parejo Para seguir Para seguir Para seguir Nunca pensé que en la vida Tú me pagarías por la traición Para que las promesas de amor Me echaron tensión Cuando más tengo la espada En este en el alma El dolor te traidor Todo lo más que hacer es contigo En este en el alma El dolor te traidor En este en el alma El dolor te traidor El dolor te traidor Me llenaron de Dios Cuando más tengo la espada Me enseñaban En este en el alma El dolor te traidor Todo lo más que hacer es contigo Venga, no me sigo, yo duro con Dios Ahora te has quedado conmigo Venga, no me sigo, yo duro con Dios Oye, en este tren que va con tu matón Y quiero que esta noche tú me des la despedida De pronto volveré, primeramente Dios Déjame buena suerte, pedacito de mi vida Jamás me vaya a olvidar Así me está detrás de volver El día que vuelva con aquí Si vas para esta tierra, también te llevaré Esto, el primo día votándose